A mí me ha tocado estar en ferias del libro, por ejemplo, donde veo a chicas universitarias encontrarse con los libros que leyeron de niñas y con una emoción los vuelven a comprar. Este 2016, A la orilla del viento, la colección de literatura infantil y juvenil que creó Daniel Golding en el Fondo de Cultura Económica, celebra sus primeros 25 años de enseñar a disfrutar de la lectura a generaciones de lectores y para ello ha preparado un programa especial con autores que ha dado a conocer en México e Hispanoamérica. Estamos felices porque vamos a celebrar con un programa integral, un programa muy amplio, una colección de literatura cuya producción, pues si tú ves uno de nuestros libros, los forros son en selección de color, pero los interiores son a una tinta, eso hace que los libros sean muy económicos, pero de ninguna manera significa que haya una poca calidad en cuanto a la ilustración o la literatura que se publica. La primera noticia que tenemos que dar es que viene uno de los clásicos del fondo, un autor que es conocido en el mundo en español gracias a las ediciones del fondo, que es Anthony Brown. También va a estar con nosotros Satoshi Kitamura, autor japonés, que también tiene varios álbumes publicados con nosotros, vamos a publicar también una novedad editorial que está haciendo realmente un homenaje a Pascual la Corona, una de las primeras escritoras mexicanas que publicó, que se dedicó a escribir para niños hace más de 50 años y el número uno, el primer libro de A la orilla del viento, publicado hace 25 años, fue precisamente El Pozo de los Ratones, de Pascual la Corona, y lo que vamos a hacer este año es publicar en forma de álbum uno de los cuentos de ese libro. Las ilustraciones de este libro correrán a cargo de David Álvarez y se publicará en edición bilingüe español náhuatl con traducción de Mardonio Carvallo. Noticias 22, Irma Gallo.